1. Ir es un verbo activo, una orden. Toda palabra de Dios es una palabra de comando. Cristo, como la cabeza, está dando la voz de comando para que su iglesia ejecute la obra de Dios. La palabra profética es una palabra de comando para ejecutar la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios, que es encabezar en Cristo todas las cosas. Marcos 16, versículo 15 y 16. 2. No todos los cristianos están preocupados en predicar el evangelio del reino. Dios necesita contar con la iglesia en Filadelfia. En nuestra generación, Dios nos llamó para ser los trabajadores de la última hora, para formar parte de los cuatro seres vivientes a fin de hacer la obra de Dios. El Señor está a las puertas. Dios quiere contar con usted. Mateo 20, versículos 6 y 7. 3. Los escritos de Juan vinieron para llevarnos a lo alto y ver cuál es el escenario en el cielo. La tierra necesita andar al ritmo del cielo. La visión de Ezequiel 1 muestra que el cielo no está calmo. Hay una gran nube con fuego envolvente y en medio de él, fuego algo parecido al bronce refulgente, que es el electrón cargado de energía. El cielo está listo, en un ritmo alborotado, en máxima actividad. Ezequiel 1, versículo 1 y 4. 4. Hoy no debemos mirar hacia nosotros mismos, ni pensar en lo que es mejor para nosotros, sino mirar hacia el cuerpo, mirar para afuera. El Señor cambió nuestro interior, del egoísmo para la compasión y empatía. Alimento Diario, Libro 5, Semana 4, Jueves. Amén.